Ahora se morirá. Espera, Tiwi. Cuidado, ¿eh? Voy. Voy. Está él y Trumi detrás. Hay dos, ¿eh? Uno detrás del otro. No le des al presi, porfi. Vamos a hacer más. Casi. Ya, ya está. Ya está. ¡Vamos a su cara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se hicieron el Chiwi! ¡Ya está! ¡El Chiwi está dado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!